No van a tardar en atacar de nuevo a nuestra Administración y los resultados que la propia sociedad maderleña consigue por sí misma, por méritos propios. No lo toleran, como no toleran la discrepancia política y no salirse con la suya. Como no asumen el escaño de Madrid, que tanto les hace falta para no bajarse aún más los pantalones. Y nos llaman trompistas ellos. ¿Qué dirían si fuera al revés? Son personas que no asumen cuando alguien o algo le recuerda dónde están los límites. Esa persona será directamente, o esa institución o organismo, directamente fulminado, calumniado, sentenciado. Pero cada vez que alguien nos venga a decir que el discurso de Madrid no es el discurso de fuera, lo que se dice en Madrid solo se dice en Madrid, no se dice en el resto de España, tan manido y tan falso, quiero decir que esto solamente lo alimentan aquellos que se abochornan de los pactos con el nacionalismo, que nos hacen creer que los males ajenos son culpa de Madrid y que necesitan justificar su necesidad, su dependencia del independentismo y el nacionalismo. A ellos les digo que desde Madrid vamos a seguir defendiendo el liberalismo a la española, que es generoso, valiente, creativo. La alegre Madrid que piensa en España. Le recuerdo que el 45% de los madrileños no han nacido aquí, que cuando un madrileño, un español, pierde la esperanza, la libertad o la prosperidad, sabe que en Madrid, en su casa, tiene su oportunidad. Madrid frena el discurso y el negocio de los nacionalismos, porque Madrid es apertura, es alianza, mezcla, contraste, desintegración, mestizaje y patriotismo, la que sabe que ni España ni sus regiones son terruños y que es la casa de todos, la que reivindica los valores occidentales y la historia de España. Entre numerosas medidas tenemos una ley de mercado abierto que ayuda a que todos los empresarios y todos los autónomos de España operen aquí como uno más. Eso es hacer país, eso es hacer nación. La política nacional está realmente pasando por un momento muy difícil y es que nos estamos encontrando por primera vez en muchas décadas con un frente, un frente que opera en contra de, no a favor de España. ¿Qué propuesta estamos oyendo en estas semanas a favor de nuestra nación? No hay propuestas donde los delitos, las malas prácticas, la mala gestión van a seguir ocultados porque se necesitan unos a otros, porque hay una misión anti que lo justifica a todo. Hagan lo que hagan, es su bando. Como en el siglo XX nos llevan a ese bando, al combate. Ese frente no necesita ganar elecciones, le basta con que España entera pierda. Están rompiendo la convivencia en todo el país, trasladando el problema que ha habido de convivencia en Cataluña a toda España, para que no nos podamos entender entre amigos, entre familias, entre hermanos, ese desastre al conjunto del país. Y lo peor de todo, ya no es que quieran discrepar porque tienen puntos de vista diferentes, es que niegan a los demás.